Bueno, para hacer OCR, que es reconocimiento óptico de caracteres, vamos a usar un programita que se llama OneNote, ¿vale? Nos metemos en todos los programas, viene con el Microsoft Office, OneNote, ¿vale? ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve, por ejemplo, para convertir una imagen en texto. Por ejemplo, echamos una foto, un cartelito y queremos sacar el texto de ese cartelito, pues lo convertimos, ¿vale? Nosotros hemos hecho un pequeño documento en Word, ¿vale? Y lo hemos capturado y lo hemos guardado como JP, ¿vale? Esto no es un texto, ¿vale? Esto es una imagen, está formado por un conjunto de píxeles y esto no se puede modificar, no se puede escribir sobre él, ¿vale? ¿Cómo se hace? Muy, muy fácil. Creáis un nuevo archivo de OneNote, que se llama un blog de notas, en mi PC le ponéis un nombre. Cualquiera, creáis un blog de notas. Pegáis, pegáis la imagen, ¿vale? Y ahora, ¿qué hacemos con esta imagen? ¿Cómo le decimos que queremos reconocer el texto que hay en ella? Pues es tan fácil como hacer clic con el botón derecho, hacer posible la búsqueda de texto en la imagen, y él ya sabe, ya sabe, se hace una idea de que tiene que estar en español, ¿vale? Le damos a español, y una vez que le hemos dado español, él ya lo intenta reconocer. Y si lo queremos coger, le damos al botón derecho, copiar texto de la imagen, y él lo reconoce. Y ahora nos podemos ir aquí mismo, igual no despacio nota, para poner cosita, podemos hacer clic en cualquier sitio y escribir. Y le damos a pegar. Y esto, si es un texto, esto si le podemos dar con el cursor, podemos borrar, podemos hacer lo que queramos. Como vemos, lo ha reconocido perfectamente, porque creo que el texto está muy bien, el fondo es blanco, las letras están en negro. Pero una foto de un texto de una pared, ya no lo va a reconocer tan bien, ¿vale? Ya depende. Entonces, ¿qué es hacer? Repito, reconocimiento óptico de caracteres. ¿Vale?